¿Esta? ¿Tú a mí? ¡Ja! No me hundas Ya no quiero saber nada de lo que a mí me ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada de lo que a mí me ha pasado Tu cariño voy a ahogarlo, tu amor malo es de matarlo Que fui tu día y de olvidarlo, me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa, llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así de qué me sirve Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así de qué me sirve Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Te juro por mi madre, no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir